El libridismo, escribió Octavio Paz, es la consecuencia de la contradicción entre el fenómeno natural y el gesto humano. Es la mezcla de dos especies distintas. Algunos artistas transforman la realidad subvirtiéndola. No el mundo al revés, sino un revés del mundo, un pliegue, un reflejo de las cosas que nadie ha visto jamás. Conformados por una amalgama de rasgos humanos, animales y vegetales, los híbridos en el imaginario universal han configurado diversas representaciones de la corporeidad desde tiempos milenarios. A través de diversas piezas artísticas, la exposición Híbridos, el cuerpo como imaginario, ofrece una mirada sobre distintas cosmovisiones e idiosincrasias de las que han surgido estos seres fantásticos. Los invito a recorrer las salas del Palacio de Bellas Artes para conocerla. Goya descubrió en sus grabados que el sueño de la razón produce monstruos y Kafka, que la realidad puede resultar más monstruosa que el mundo de los sueños. En las grandes obras artísticas, como en las grandes novelas, no hay que entenderlo todo. Más que decirte algo, te hacen sentir algo. Un buen pintor es en esencia el que ve lo que nadie ve. Digamos que es el que nos muestra el lado oscuro de la luna, el que con luces y sombras logra detener un instante, el instante que nos revela la otra cara de la realidad. Sus imágenes te hacen saber que detrás de su historia se escucha el rumor de la sangre. Esa es su magia. El tema del monstruo es el de lo diferente, pero también el de lo único. No hay más minotauro que el nuestro, ni otra medusa que la que nos tatuamos a partir de ciertas imágenes. Cada uno termina de construir a su monstruo a su manera. Si mueren, morimos todos. Es hacer un compendio de obras de muchas culturas y de distintas épocas históricas para mostrar cómo el ser humano ha usado el cuerpo como modelo de representación y cómo éste lo ha combinado con otros elementos naturales, como humanos, plantas, animales y mostrar cómo estos han funcionado de distinta manera simbólica dependiendo del contexto cultural en el que se encuentran. Lo que empezamos a ver en las investigaciones es que no solo trascienden épocas, sino trascienden medios. Creo que el cine hollywoodense es como una de las máximas expresiones de híbridos. Hay desde los híbridos que retratan híbridos grecolatinos hasta nuevos tipos de híbridos de ciencia ficción. Entonces no quisimos dejar eso fuera porque también está muy presente en la cultura popular también. El cine creo que se ha encargado mucho de mediatizar muchos de los híbridos de distintas culturas. Y aquí lo que es interesante, como te comentaba, es cómo funcionan esos híbridos dentro de cada cultura. Por ejemplo, cuando vemos lo híbrido dentro de lo precolombino o en esa primera sección, pues estamos viendo más híbridos dentro de una cosmogonía, digamos desde las religiones, desde los mitos, porque ya en el arte moderno contemporáneo, pues el híbrido se empieza a usar más como una especie de experimentación artística, pero en otros tiempos tenía como connotaciones sagradas incluso. Hay una pieza en la primera sección que se llama Bolly, es de las culturas del norte de Nigeria. Parece que es un animal. No alcanzas a distinguir qué animal es, porque es muy amorfa, pero parece que es un cuadrúpedo. Pero esa pieza está hecha para eventos rituales y está hecha a partir de elementos sacrificiales de animales, plantas, huesos de humano y con todo eso la van generando con el tiempo y la pieza va creciendo. Y evidentemente para esa cultura pues la pieza va adquiriendo, o sea, bueno, va a tener un poder sobrenatural. En esa misma sección está el hombre murciélago del Museo Nacional y del Museo Templo Mayor. Tenemos Peter Bruegel, como bien decías, Gustave Moreau, creo que es muy interesante. Está el taller de Giuseppe Archimboldo con las cuatro estaciones. Creo que esas piezas son muy importantes. Si bien gozó de fama en su tiempo, todavía tendría como muchísimo más revuelo a principios del siglo XX para los artistas surrealistas. Tenemos por ejemplo las piezas de aquí atrás de los hermanos Jake y Dinos Chapman, Picasso, Francis Bacon, Joel Peter Wittkin, Toledo, que es uno de los maestros mexicanos en cuanto a hibridación se refiere. Tenemos también a Orlan, una artista francesa de body art, que ella cuestiona los límites entre, más bien los límites entre las culturas y la idea de la belleza. Tenemos una gran pieza de Dustin Yelling, que es un collage tridimensional muy interesante, hecho a partir de distintas capas. Todavía tienen tiempo para venir a verla y creo que se la van a pasar muy bien. Es muy lúdica la exposición y sobre todo, digo, es para todos públicos, pero hemos visto que por la temática los niños la disfrutan mucho. El artista, decía Huxley, está equipado para ver todo el tiempo lo que los demás vemos únicamente en los sueños. El mundo que estos divisan muchas veces lo manifiestan con una mitología personal y lo materializan a través de una imaginativa destreza artística, conformada por 96 piezas entre esculturas, pinturas, fotografías de importantes artistas como Picasso, Bruegel, Tamayo y Matthew Barney, la exposición Híbridos, el cuerpo como imaginario, muestra las múltiples formas con las que el arte ha buscado representar la transfiguración del cuerpo humano y su fusión con la naturaleza. Visítala hasta el 27 de mayo en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Escríbenos tus comentarios en nuestras redes sociales de la Secretaría de Cultura y recuerda que aquí te espero la próxima semana en Cultura Online. Secretaría de Cultura Secretaría de Cultura